Adivina adivinador, tengo alas, pico, y hablo, y hablo sin saber lo que digo. La respuesta es, el oro. A ver, Beto, tanto tú como yo estamos muy bailadores, ¿verdad? Sí, se supone que tú tienes miedo. Ay, sí, es cierto, pero ¿sabes qué? O sea, me hace que aquí hay gato encerrado. No digas gato porque perrón se altera. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es solo una grabación. Beto, quiero que nos expliques eso, ándale. ¿Qué? ¿Por qué tú no te asustas si nunca corres? ¿Y si corres nada más das vueltas y te vuelves a quedar afuera? Porque yo me hago como una estatua para que se vaya la ropa vejera, por eso, para que no me vean. Ah, sí. Sí, de verdad. Imagínate que ahorita llegara la ropa vejera y que tocara el timbre de la casa. Ah, qué caray, ¿verdad? Qué coincidencias da la vida. Y luego que sea la ropa vejera. No, hombre. Ve, abre tú, Beto. No, hombre, que abra el más menso, Beto. Tú, Miguelita, ve, abre. Ay, tengo miedo. Ándale, ándale. Ay, mamacita, la ropa vejera. Ay, mamacita, la ropa vejera. Ay, mamacita, la ropa vejera. Para acá, para acá, para acá Para acá Allá está, allá está Allá, allá está el closet Para bajar las cosas, hermano Allá, allá, allá Allá, allá, allá A la derecha, a la derecha ¿A la derecha? No, a la derecha Aquí, aquí Sí, aquí Pues busque lo que me dice, Beli, que bajáramos Métete aquí, mira, ahí está Ahí está, ahí está Ay, no cabe el pelo Espérate, espérate Espérate ¿Qué están haciendo, Beli, Chiskin? Pues tú nos dijiste que trajéramos Las cosas estas que ibas a regalar Para mí, así con la colcha Pues frío afuera, ¿ven? Ya frío Pues sí Me está medio arriba, es una maleta Que tiene pelucas y vestuarios Es que los voy a donar Porque van a hacer una presentación Con todos los niños Desde el Padrecito Por Les voy a donar los vestuarios Para que les haga el show Pero por lo pronto Vámonos a grupo Nosotros tenemos este Pablito Ya está listo con todo el dulcerío Vámonos para allá Pablito clavó un clavito Un clavito clavó Pablito Sin que esté lengua en la traga Sin que esté traga en la lengua Tienes que cantar conmigo Pablito clavó un clavito Un clavito clavó Pablito ¡Chiquillos! ¡Hola, Beli! ¿Cómo estás? Feliz y contenta de verte ¿Por qué? Porque tú siempre nos traes dulces deliciosos De Grupo Dulcero Gutiérrez Y en esta ocasión Nos tocaron paletas ¿Verdad, chiquillos? ¡Ah, claro! Ya sabes que siempre Les traigo regalitos A todos mis amigos Aquí del staff Y al show de Beli y Beto También porque ya saben Que ahí en Grupo Dulcero Gutiérrez Vas a encontrar Todo lo que necesitas Para que tu fiesta y evento Sea un éxito, Beli Pablito, qué delicioso Esta paleta que es de piña con chiquito Oye, pero dime ¿Tiene tamarindos de todos? Tenemos un pasillo, Beli, de tamarindos ¿Un pasillo completo? Un pasillo completo de tamarindos Para que elijas los que más te gusten Y, por ejemplo Las mamás se lo llevan mucho Para cuando se juntan con la comadre Ponen ahí en un platito tamarindos Y le ponen chamoy arriba ¡No, hombre! Delicioso, Beli A ver, ¿pero tienes chocolates De los chiquitos hasta los grandototes? Claro, tenemos una gran variedad Y sobre todo Las mejores marcas Y lo mejor de todo, Beli A el mejor precio Pero no vendes botanas Claro, también tenemos las botanas Sí Las botanas Los refresquitos Los juguitos Los desechables Las servilletas Los mantelitos Las piñatas De tus personajes favoritos Piñatas ¡Claro! Tenemos una gran variedad de piñatas Que, por ejemplo Si tú quieres hacer tu fiesta de Toy Story Sí ¿Te gusta Buzz Lightyear? Ahí vas a encontrar Todo lo que necesitas Los mantelitos de Buzz Lightyear Las carcamonías de Buzz Lightyear Los sombritos de Buzz Lightyear La piñata de Buzz Lightyear Todo lo que quieras Ahí está En Grupo Dulcero Gutiérrez Pues ya lo saben, mamá No anden batallando Si quieren Bueno, bonito y barato Pues consíganlo Con nuestros amigos De Grupo Dulcero Gutiérrez Y en pantalla Está el número telefónico Para que se comuniquen Claro Oye, Beli ¿Y qué crees? Tenemos una sucursal nueva ¿En serio? Atención todos Mis amiguitos De Ciudad Solidaridad Ya llegó Grupo Dulcero Gutiérrez ¡Buenos! En Ciudad Solidaridad Ya abrimos Para que nos visiten Con toda la familia Mis amiguitos Lleven a sus papás Y se diviertan Comprando sus dulces Para sus fiestas, Beli Pues ahora sí Que todos los niños De Solidaridad Sus mamá Les van a hacer Unas fiestas padrísimas Porque llegó Grupo Dulcero Gutiérrez Con excelentes precios Con toda la variedad Con todas las piñatas Con todos los dulces Para que se organizen Una fiesta padrísima, chiquillo Claro Y ya saben Grupo Dulcero Gutiérrez Todo un mundo de dulces ¡Para ti! ¡Los esperamos! Un clavito clavo padrito Sin que se lengua en la clara Sin que se trabe la lengua Tienen que cantar conmigo Un clavito clavo, un clavito 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 ¿Qué haría yo sin la ayuda de Pilón y de Chistín? Ya bajaron todos los vestuarios y ya van rumbo a la parroquia del Padrecito Porres Porque los voy a donar para que las muchachas voluntarias les hagan shows a los niños del orfanato ¡Qué padre! ¿Verdad? Oigan, ¿y mis monitos de dónde están? ¿Los noto muy raritos el día de hoy? ¿Verdad que sí? Bien raros que andan el día de hoy Beto, ¿dónde andas? ¡Higuelito! Oye, conmigo ¡Higuelita! ¡Perroncito! Míralo, viene ¿Qué te pasa? Parece que estás temblando A ver, tranquilito, mira, mira cómo tiembla No tiembla, no se mueve el cachiclón A ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo A ver ¿Tienes miedo? ¿Te correcí un gato? Es que el perrón le tiene miedo a los gatos A ver, perrón ¿Qué me pasa? Beto los está asustando ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, no, era pilón y chisquín Ah, es que eso sabes que están bien loquillos Se pusieron una colcha arriba Parecía un gigante, ¿verdad? No, es que le hicieron un favor Bajaron unas cosas del clóset No te asustes, no hay fantasmas Ay, perrón tan miedoso Pobrecito Déjalo abrazo, tan pachoncito Que está el perrón Mira nomás Oye, chiquillo ¿Quieres croquetas? Vete en el patio, tengo croquetas Vamos Acompáñame Adivina adivinador Cuelgo en racimos jugosos Rubios, morenos, sabrosos Y doy mi fruto carnoso Y mi jugo delicioso Si quieres saber No te muevas Quédate a ver Adivina a ver